Desde hace unas semanas comerciantes de diferentes departamentos del país se encuentran instalados en las afueras del Santuario Nacional de Jesús de Rescate a la espera de vender los diferentes productos alusivos al tiempo de cuaresma. Estas fechas son catalogadas como una de las más fuertes en ventas debido a la llegada de promesantes de carretas peregrinas, quienes son fieles creyentes de Jesús del Rescate. Algunos comerciantes aseguran que tomaron la decisión de arriesgarse, pese al comunicado de la Iglesia Católica, en que no se realizarían ninguna de las actividades tradicionales que se llevaban a cabo con los promesantes, donde comúnmente asistían gran cantidad de personas de diferentes zonas del país. Hace, ya tengo ocho días, vengo de Managua y pues aquí andamos arriesgándolo, a ver cómo lo va. Espero en el Señor, pues que lo vaya bien a todas. ¿Por qué arriesgándose? ¿Cómo estuvieron los años anteriores? Bueno, los años anteriores siempre los ha ido bien, pero el año pasado, de hecho, por la enfermedad siempre estuvo. Y todavía lo estamos arriesgando aquí. Porque este es un riesgo, de hecho, porque el padre ya dice que el padre no quiere que haya hasta el año que viene, pero usted sabe que tenemos que sobrevivir, hay que buscar la vida, entonces pues aquí estamos. ¿Qué productos ofrece? De cajeta, hay a 10 pesos, de 20 córdoba, de 30. Hay de todo precio. El precio que tengo es de a 10, de 20, de 30. ¿Y otros productos? Tengo productos de juguetes, de cosas de niños, cosas de chiquitos, pues para juguetes, para vender. Doña Miriam Hernández es otra comerciante de la ciudad de Masaya, la cual asegura que lleva ya más de 50 años viajando hacia el departamento de Rivas para ofrecer sus productos alusivos a la tradición. Ella asegura que durante todo ese tiempo nunca se había presentado con una situación similar, donde se han visto afectados de manera directa. Todo esto lo asocian a la pandemia del COVID-19 y a la crisis económica que aún se vive en el país. Este año fueron pocos los comerciantes que se atrevieron a viajar hacia el Santuario Nacional de Jesús de Rescate. Más de 50 años. ¿Cómo han estado las ventas hasta el momento? Desde sus 50 años, ¿cuál ha sido la situación más crítica que ha tenido que enfrentar? Desde el año pasado hasta este año, está mal. ¿Nunca se había enfrentado algo similar? No, no. Las ventas antes eran buenas. Desde cuando vendíamos adentro, porque antes uno no vendía a la orilla de la iglesia, de aquí a la orilla, sino que uno vendía adentro y venía a salir hasta allá, donde están los galerones. Ahora es que después, cuando ya cambiaron el dinero de los padres, porque los sacaron ya después una vez y los mandaron para acá. ¿Con lo que corresponde a los productos, es que es lo que ofrece la pobrecina? Bueno, aquí nosotros traemos carretillas, camioncitos, chinos, de madera. Traemos guitarras, sombreros, carteras. ¿Cuál sería el llamado que usted daría a los padres para que abran las puertas del Santoro Nacional? Porque se pusiera la conciencia y que recibieran a la gente para que así la gente venga aquí y uno tener una mejor venta. También realizamos un recorrido por el Mercado Central de Rivas y son pocos los comerciantes que están ofertando sandalias y vestimentas alusivas a la Semana Santa y que son utilizadas por los promesantes tradicionalmente en la Semana de Dolores. Ahorita les estamos ofreciendo lo que es producto de los trajes moraditos, para los peligroses que vienen tenemos para niños, para niñas y ya tenemos para adultos también, lo que he vestido entero, camisas y pantalones para adultos tenemos. Y sandalitas para niñas también, sandalitas como la tradicional, la Masaya, la tenemos aquí. ¿A qué precio más o menos tiene? La pequeña le sale a 90 así en Córdoba, lo que es la grande sale 180, 150 y 240 la que es de cuero. ¿El aumento? Hubo un aumento. Por el momento no ha subido nada porque todo se mantiene al mismo precio. ¿En comparación al año pasado cómo estuvieron? Bueno, también el año pasado estuvo muy malo por lo que sabe el pueblo de la pandemia y este año pues esperamos que tal vez se componen un poco. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!